perfecto y esto también pues lo vamos a ir modificando un poco porque solamente no va a haber un texto la idea es que la información que nosotros vamos a ir extrayendo esta pueda realmente construirse como nosotros queremos por ejemplo sabemos que dentro de nuestro log data tenemos que hacer un for each log y al nosotros extraer esta información nosotros tenemos lo que sería la ubicación descripción tiempo etcétera perfecto pues a lo que nosotros nos interesa en este punto es que esta información que nosotros tenemos aquí la podemos llegar a almacenar dentro de nuestro sistema de ítem o sea más concretamente aquí por lo tanto realmente nosotros deberíamos utilizar la misma estructura dentro de lo que sería el objeto y nosotros mismo aquí esto es los datos no vamos al objeto vamos a añadir es otra se va a llamar los datos y lo mismo tenemos que hacer yéndonos a la interfaz perfecto esto lo vamos a quitar esto va a generar algunas problemáticas lo que tenemos aquí hay que actualizarlo romper y ahora diseñaremos lo que sería cada una de las entradas de momento lo vamos a dejar así perfecto y recordar que aquí tenemos todo lo que serían bueno ahora lo vamos a ver tenemos todo el tema de los tags pero bueno ahora ahora lo vamos a ver entonces esto es para nosotros construir y modificar el widget aquí obtenemos la información utilizando interfaz y aquí función que crearemos para modificar la información del widget perfecto en este punto ya tenemos también que irnos de nuevo al objeto y exponer esto y esto ya lo podemos eliminar y le pasamos esto refresco y aquí le tenemos que pasar el logs data pero claramente esto tiene que ir dentro de como ya les dije una función momento lo que vamos a hacer es que lo vamos a colapsar para ir más cómodo y desde aquí vamos a crear una función para este tema vamos a borrar y esto vamos a crear dentro de una función y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a coger nuestra pero un for each y al final lo que va a hacer es construir cada uno de estos elementos dándole toda la información de la data y lo va a ir añadiendo directamente dentro de nuestro widget de veloz y esto lo iremos mejorando refactorizaremos y mejoraremos todo lo que sería aquí tenemos que pasar la información del widget de veloz y aquí tenemos la iteración lo podemos poner de construct y lo vamos a colocar vamos a eliminar esto ahora mismo no nos interesa vale no volvemos a donde estábamos ahora esto lo podemos descolapsar porque ya no va a ocupar espacio aquí está y aquí le podemos pasar directamente la referencia al widget de veloz compilamos y guardamos no sé si tenemos archivos ahora lo iremos viendo esto de momento parece que no esto ya lo forzaremos para crear todos los ítems nosotros busquemos vamos a hacer una cosa está vacío entonces no hagas nada vamos a hacer la contraria vamos a pasar a la referencia Vale, y ahora vamos a hacer lo que sería la segunda función que tenemos aquí. Bueno, realmente, claramente no se estaban construyendo porque nosotros habíamos desconectado aquí cada uno de los list views a la hora de crearse. Pero ni siquiera sé si está vacío o no, vamos a comprobar. Ah, no, mira, aquí hay información ya. Aquí ya nos está dando la información de la ubicación donde se encuentra cada uno de los logs que habíamos tenido. Ten en cuenta que ahora todos los archivos e información que nosotros tenemos dentro del array es sucia, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ya tenemos listado cada uno de los logs que tenemos aquí. Y si es bien, cuando nosotros hacemos clic ya nos está dando un identificador de que son diferentes, son cosas distintas. Entonces, una vez que ya tenemos esto hecho, el siguiente punto es irnos otra vez al Game Instance y tenemos que hacer esto que tenemos aquí. Volvemos otra vez a colapsarlo para trabajar un poco más cómodo. Y aquí vamos al tema de los subsistemas. Para ello, vamos a trabajar y dentro de manera local vamos a crear un mapa de datos, porque va a ser muy útil para nosotros. Esto también nos va a requerir, espérense un segundo porque esto lo tenemos que encadenar también en una función. Entonces, realmente local. Esta no. Perfecto. Aquí. Y vamos a necesitar el widget develop. Vamos de nuevo hacia atrás y desplazamos. Perfecto. Y ahora otra información que vamos a necesitar es el tema de los subsistemas. Para eso vamos a crear una variable de tipo local. Y la vamos a poner aquí, string, y la vamos a crear un mapa. Y en el otro lado vamos a poner gameplay, contact. Ya veréis por qué. Una vez que compilamos, al final a nosotros lo que nos va a interesar aquí es que dentro de nuestro sistema de login sistema tenemos diferentes creados, ¿no? Entonces aquí podemos poner sistema audio. Y vamos creando uno, cada uno de estos sistemas, para cada sistema nuevo que vayamos creando. Sistema core. Sistema core. Una vez que ya los tenemos todos. Podemos coger nuestro mapa, colocarle sistemas. Y nosotros aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos coger las keys. Un for each loop. Uy. Y en lo que vamos recorriendo cada uno de estos, lo que vamos haciendo es generar esto. Y analizamos en un momento dado esto que vamos a hacer. Vamos a hacer un sequence. Y lo que queremos es que el primer índice, que es igual a cero, entonces nos los coló. Lo podemos poner aquí. Local variable. Vamos poniéndole. Colocando aquí. Y aquí. Esto al final solamente se ejecutará en el primer índice y en el resto no. Una vez que ya lo tenemos. Perfecto. Aquí ya lo tenemos todos los sistemas colocados. Y podemos ir cambiando por cada uno de nuestros sistemas. Por lo tanto, este primer paso ya lo tenemos un poquito más organizado. Y ahora vamos a colocarle aquí. The system. Combo. Y lo vamos a colocar dentro de budget. Claramente, aunque sé que soy redundante a la hora de recordarlo cada rato, todo esto se va a ir mejorando porque nosotros vamos a hacer una refactorización de todo este código. Entonces, no os preocupéis si ahora veis un montón de cosas. La idea es que nosotros vamos a modificarlo de tal manera que lo vamos a dejar mucho más limpio. Y ahora nos queda, pues, la última. Y esta sería. System. Combo. Box. Y nos queda ahora mismo el de las sesiones. Que lo vamos a meter directamente en una función. Sesiones. Y aquí claramente nos va a pedir una referencia al widget. Ahora ya se nos colocan todas las sesiones que tenemos aquí en bruto. Se nos colocan también todos los sistemas sobre los que nosotros queremos actuar. De momento, como veis, no estamos ahora mismo haciendo nada con estos sistemas. Simplemente, pues, se están colocando, pero todavía no es interactuable. El siguiente paso es que mejoremos un poco el cómo se colocan y un poco la visualización. Vamos a colocar ya los filtros. Y luego ya lo haremos todo funcional. Compilar aquí. Al igual que recordar que todos esos datos que se están guardando, se están haciendo, es porque nosotros lo habíamos puesto aquí. Más adelante, cuando ya terminemos de que todo sea funcional, vamos a hacer algo mucho más. Vamos a forzar realmente el guardado de logs de diferentes sistemas para ver cómo se trabajan con los diferentes filtros y todo el tema. Entonces, vamos a cerrar esto. Aquí tenemos este tema. Perfecto. Y ahora, venirnos aquí. Vamos a bajar esto a 12. Y vamos a hacerlo un poquito más mejor, por decirlo. Vamos a hacerlo. Vamos, entonces, a coger, a colocar otro. Perfecto. Pero vamos a bajar a 10. Vamos a ver cómo se visualiza. Ahora, ya vemos aquí, minstant, textblock, textblock, tal y cual, tan, tan. Perfecto. Pero nosotros aquí estamos haciendo algo mal porque realmente necesitamos utilizar RickText. Es bastante mejor utilizar este para luego formatear los textiles. Y aquí necesitamos generar un textiles. Ahora lo vamos a generar. Aquí vamos a colocar RickTextblock. Vamos a poner acá aquí, ubicación. Bien. Aquí vamos a poner description. Perfecto. Rtb. Vamos a poner a este. Y le vamos a poner... Esto ahora ya tenemos que meterlo dentro de una función. Porque aquí ya vamos a tener diferentes cosas. Y hashtag. Aquí nosotros vamos a tener que diferenciar por sistema. El cómo queremos, por ejemplo, que se coloque, se visualice o se vea según el tipo de sistema que nosotros queremos. ¿Qué pasa? Fíjense que nosotros aquí estamos generando, por decirlo de alguna manera, un factor escalonado. Es decir, estamos todo el rato haciendo comprobaciones para si no es uno u otro. De momento lo vamos a hacer así, pero a la hora de refactorizar vamos a mejorar un poquito el código para hacerlo más limpio. Pero de momento, con lo que hay aquí me vale. Vamos a ir con la variable local, aquí tenemos audio, gameFlow. Tenemos audio, vamos a ponerle core, game flow. Y vamos a ponerse aquí. Perfecto. Y ahora veréis cómo vamos a hacer esto, porque al final nosotros lo que vamos a hacer es generar también una función para maquetar, y esta simplemente es para ver e identifique cómo debe maquetar.